Oye, yo suelo agarrar covers de la gente, los pego al footage, ¿no? A la filmación, a las imágenes originales, los recorto para que encajen como una versión pequeña, TV Size se llama, ¿no? En la jerga del anime. Y los publico, ¿no? Oye, me gustaría que lo veas. ¿Qué? ¡Me estás robando! No, por favor, no hagas eso. A mí me lo han hecho y me ha resultado beneficioso. O sea, un montón de vistas que han llegado a mi canal han sido por piratería, básicamente. Oye, ¿qué te pasa? O sea, no puedes estar fomentando el robo. O varios de sus covers, no los de ahora, pero varios de sus covers, agarraba la canción original, utilizando una inteligencia artificial, le mochaba, ¿no? Le quitaba la voz y cantaba encima de ella. Lo que tú estás haciendo también es un robo. Si tú lo consideras, también eres un ladrón. No me gusta que hagan esto y mira, a una amiga le subieron uno de sus videos a Spotify. ¿Por qué no lo subió ella en primer lugar? O sea, si tenías ganas de, si tenías miedo de que te registren eso, regístalo. Pero mis canciones, las mías, las he registrado. O sea, cualquier huevón que quiera poner mis canciones en Spotify, la va a ver negra. El copyright es algo bueno para los músicos. Yo soy el autor y debería hacerse lo que yo quiero con mi canción.